El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, mostró su satisfacción y felicidad por este acuerdo de un cese bilateral al fuego entre el gobierno y las FARC, hecho que cambia la historia de Colombia. Asimismo recordó que en la guerra son todos los ciudadanos los que pierden. Llevamos 50 años de guerra con un grupo como las FARC que en el pasado estuvieron siempre destruyendo sociedad, destruyendo pueblos completos y hoy nuevamente llegan a reconstruir país y a hacer sociedad. El mandatario afirmó que de las 23 zonas de concentración y los 8 campamentos para las FARC en Antioquia estos lugares serían en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango, en Dabeiba, en Remedios y un pequeño campamento en una vereda de vigía del fuerte en la región de Uraba. Yo al señor presidente no solamente lo felicito, pero también le pedí que hiciéramos un protocolo de cómo se va a manejar estas personas, quiénes son, cuánto tiempo permanecerán en la zona, cómo se van a vigilar, qué van a hacer en esos días, etc. Y al señor presidente de la república le pareció muy importante que se firmara no solamente con el departamento de Antioquia un protocolo para el manejo de este posconflicto, sino también que ese protocolo se extendiera a todos los gobernadores donde vamos a tener campamentos o donde vamos a tener concentraciones. Por último, el gobernador señaló que habló con el ministro de Defensa y que en conjunto con el ministro del Interior realizarán protocolos para que los ciudadanos se sientan tranquilos de que los puntos de concentración se manejarán con mucha seriedad y que se hará un posconflicto ejemplar para que este acuerdo pueda llevar a conseguir más paz.